Así es la magia del Mago Dan aquí en Jiros Michoacán, pero vamos a necesitar a un modelito más, así es de que vamos a hacerle la cordial invitación y también le damos nuestra bienvenida con un fuerte aplauso chicos, hoy es día de magia, ¿vamos a sacar algo de la manga? Vamos a hacer mucha magia, magia. Vamos a hacer algo de magia y ¿qué te parece si en lugar de alguno de los conductores que todavía están ocupados invitamos a unas chicas de las de ejercicio? Unas chicas de ejercicio me parece súper bien que me acompañe, ¿quién será bueno? Amangelen, vente por favor conmigo. Vamos a hacer un poquito de magia y bueno, vamos a conocer a mi amiga, que no la conozco, pero bueno. Amangelen, vente. Mira, guapísima. Gracias, por favor toma asiento. Un gusto, ¿cómo están? ¿Muy bien? Muy bien. ¿Cómo les están tratando las vacaciones? Maravillosamente, maravillosamente. Allí en casita yo creo que todos están cómodos, esperando, ansiosos ver tu magia. Y aparte un poco de calor, ¿no? La verdad hay que estar en medios frescos, más relajados, así como mi amiga que viene mal. Claro, más agustir y más cómoda. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un acto de mentalismo, ¿sale? Un acto de mentalismo, ¿sí? Vamos a hacer un acto a medias, ¿sí? Por lo general siempre hago los actos completos, pero lo voy a hacer a medias. Ok. ¿Sí? ¿Y por qué va a ser a medias? Bueno, no se preocupen, no piensen que va a ser otra cosa, sino porque vamos a ocupar tarjetas con calcetines. ¿Con medias? Soy con medias. Ok, va a ser a medias, muy bien. Un acto a medias, ¿sale? Quiero que vean que tengo diferentes tipos de calcetines, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí que tenemos, este, pues, con diferentes formas, ¿no? Rayaditos, con círculos, con figuritas, totalmente, ¿no? Pero algo importante es que los dos paquetes, si se dan cuenta, no coinciden las cartas, ¿no? Totalmente están desacomodadas, están desacomodadas. Claro. No coinciden totalmente, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, vamos a tomar los dos paquetes, los voy a dejar aquí, y voy a comenzar a mezclar este paquete, ¿ok? Magel. Magelén. Magelén. Ah, qué momento nombre. Magelén. Ok. Vamos a mezclar un poco las cartas de esta forma, ¿ok? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? No, no te mentí, ¿no? Quiero que veas que todas las cartas son totalmente diferentes, ¿ok? Todas son diferentes. Muy bien. Voy a pasar cartas, una por una, y quiero que me digas alto, donde quieras que me detengo, yo me voy a detener en ese momento, donde tú me digas alto, me detengo, ¿ok? Voy pasando cartas. Alto. Alto, exactamente me dijiste alto en este calcetín, ¿estamos de acuerdo? Ok. Pero este calcetín yo ya lo vi, el calcetín que quedó debajo, quiero que lo tomes tú, por favor, no quiero que lo veas aún. Ok. Sí, quiero que lo mantengas ahí, igual quiero que veas que todas las cartas están totalmente, pues, diferentes, ¿ok? Voy a colocar aquí. Ok, muy bien. Igual, todas las cartas distintas, diferentes, ¿sí? Ajá. Muy bien. Igual voy a tomar una carta, quiero que veas que, mira, a ella le tocó una tarjeta rayada. Es una color azul, ¿ok? Ok. Entonces, voy a pasar las cartas y quiero que me digas alto en el momento que quiero... ¿Ahí? Ahí lo hacemos. Fue muy rápido, ¿no? La tercera carta, te toca esta, ¿ok? Muy bien. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, paquetes desacomodados, cartas al azar. ¿Qué te parece, Dan? Sí, nos quedamos con esta carta guardada, vamos a la pausa comercial y al regresar descubrimos más de tu magia. La magia continúa aquí en Jiros Michoacán, gracias por haberte quedado con nosotros porque es momento de otro truco del Mago Dan. A ver, Dino. Fíjate que para no perder este ritmo voy a hacer magia con cartas, me encanta hacer magia con cartas, siento como que es algo que me identifica mucho, un paquete de cartas, 52 cartas diferentes. Y bueno, vamos a hacer el típico efecto de adivinar la carta, ¿te parece bien? Muy bien, por eso te tenemos aquí sentadita. Yo voy a pasar las cartas y donde tú me digas alto, yo me detengo, ¿sale? Ok. Me puedes decir guapo, simpático, agradable, como tú quieras, ¿no? Pero tú dime algo. Ok, perfecto. No, no es cierto, dime nada más alto o detente, ¿no? Muy bien. Paso las cartas y me dices alto donde quieras que me detenga, ¿ok? Ok. Eso, una vez más. Alto. Ahí, donde me dijiste alto voy a cortar y vamos a tomar esa carta, ¿ok? Ok. Esta carta no la vas a ver tú hasta el final, ¿ok? Pero sí la va a ver el público, la gente de la cámara. Por favor, tapas los ojos. ¿A qué cámara? ¿A esta? ¿A esta? Ahí está. Perfecto. Ahí está. ¿Ok? Esa va a ser la carta de ella. Muy bien, listo. Voy a tomar tu carta y quiero que por favor mantengas tu carta en tus manitas así. Y esa carta la vas a ver hasta el final, ¿ok? Hasta el final. Muy bien. Yo traía aquí unas cartas y exactamente, por favor, voy a pasarlas a la cámara, ¿ok? Voy a pasarlas y quiero que por favor las... Es más, así, si quieres así no te tapes tus ojitos. Voy a pasar las cartas y tú me vas a decir alto en la carta que tú creas que es similar, igual o que corresponde a la carta que tienes en tu mano. Donde tú me quieras detener, ¿me puedo detener? Ahí. Ajá. ¿Sí? ¿Esta carta arriba o esta carta abajo? Ah, la carta de abajo, sí. ¿O sea, esta? Sí. Ok, muy bien. ¿Quiere decir que esta es tu carta? Ajá. Sí, perfecto, muy bien. Creo que la vean ahí en la cámara. A ver si coincide con la carta que tiene ella en sus manos. ¿Sale? Ahí está totalmente. Eso es muy sencillo. Voy a poner la carta aquí. Muy bien. Todo el tiempo la carta que tú me dijiste. Muy bien. Ok. Vamos a recapitar, a recapitular los hechos. Recapitular los hechos. Se me trabó la boca. Esa es parte de la magia. Es que me pones nervioso, me pones nervioso. Recapitular los hechos, ¿vale? Es para que vean que es en vivo. Es en vivo. Vamos a recapitular. Tú elegiste una carta, no la viste, pero el público sí la vio. Ok. Después saqué mi paquete de cartas Jumbo y pasé todas las cartas. Y tú elegiste una carta que pensaste que podía coincidir con la carta que tienes en tu mano. Muy bien. Sería mágico que fuera tu carta, ¿verdad? Sería mágiquísimo. Y además yo la puse aquí la carta que tú dijiste. Ok. Ok, no la vas a querer. Pregunta importante. ¿Tu carta de qué color es? Ay, no sé. Es más, vela, 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 vela. ¿Puedo ver mi carta? Sí, vela, vela. Yo imagino que es roja. Solamente vela. Sí, es roja. Es roja. Sí. Pero... ¿Seguro que es roja? Sí, es roja. ¿Es un pa o es un non? Ay, no, es un non. Es un non. Oye, ¿sí ves bien? Sí. ¿En verdad? Sí. ¿De qué figura es tu carta? Ah, de una figura que me encanta que es el corazón. ¿El corazón? No, no puede ser posible. Es que en casa vieron que no puede ser posible. Sí. Pues no, yo siento que estás mal. No. Porque tu carta tiene que ser... ¿Cuál es tu carta? ¿La muestro? A ver, muéstrala, por favor. El cinco de corazones. Ajá. Bueno, pero soy mago y no puedo fallar. Ok. No, no puedes fallar. Y elegiste una carta de todas las cartas que tengo repetidas. Claro. Porque de hecho todas las cartas que te mostré eran cartas repetidas. Por eso no podía fallar. Ajá. Pero elegiste una carta. Sí. No te preocupes. Estoy nerviosa. Sería mágico que tu carta coincide con la carta que elegiste y se transformara igual a tu carta. ¡Guau! ¡Makia! ¡Makazo! ¡Bravo! ¡Aplausos para el mago Dan! Oye, tus medios de contacto estuvieron apareciendo en pantalla para todas las personas que tengan algún evento próximo. ¿Dónde podemos encontrar más de tu trabajo? Claro que sí me pueden encontrar en Facebook como Dan Ilusionista en YouTube, en Google. Igual, Dan Ilusionista. El teléfono 4432 44 54 84. Para shows infantiles, ahora show para el Día del Niño o show para el Día de las Madres igual. Y para activación de lo que ellos gusten. Claro, y algo que me encanta de tu show, mago Dan, es que es un show completamente blanco, completamente infantil. Y eso es padrísimo para todas las personas que quieran disfrutar de un buen espectáculo de magia. Pues ya lo sabe, contacten al mejor al mago Dan. Gracias, gracias. ¡Woo! ¡Aplausos! Oye, mi querido Dan, ¿te quedas conmigo? Más adelante tenemos más trucos. Pero es momento de irnos del otro lado del estudio porque también Alex Herrera va a hacer algunos trucos. Nuestras invitadas, ¿verdad? Nos van a poner en forma. Vamos con ellos. Así es, familia. El día de hoy estoy súper emocionada porque el mago Dan se encuentra aquí con nosotros. Usted ya vio en los bloques pasados cómo nos deslumbró. Y el día de hoy, pues bueno, es momento de que me sorprenda a mí. La vez pasada, mago Dan, la verdad es que me agarraste de bajada. No lo veía venir, quedé en shock. Pero ahora la verdad es que vengo bien preparada. Tienes la vara muy alta el día de hoy. Yo quiero que me sorprendas, por favor. Sé que tienes una moneda de 10 pesos. Te dije que si me la prestabas para la combi, me dijiste que no, que era parte del show. Ok, bueno, hacemos el show y luego me la prestas. No descubras esa parte, Dalí. No, sí te la presto, está muy bien. Bueno, te voy a hacer algo de magia, esperando que sí te sorprenda. No solamente a ti, sino a todos te la videntes. Y bueno, es una moneda de 10 pesos. Esa moneda es una moneda mágica. Te voy a decir por qué no te la presto porque es una moneda súper mágica que camina a través de la mano. Es lo mágico que tiene esta moneda, si te das cuenta. Entonces será muy difícil, ok. Pero igual te la voy a prestar. Quiero que la detengas, ¿sale? Y ya que la detuviste, vamos a ser más... Pero no me la viste. Desapareció. ¿Ya viste por qué no te la quería prestar? Porque desaparece. Exacto. Y mañana te se la doy al señor cumbiero y desaparece y mi moneda. No, no, no. Te baja de la cumbi mejor, ¿no? A ver, entonces... Yo traigo acá más. Eso es lo importante. Mira, acá traigo más. Es más, esta moneda, te voy a pedir un favor. Quiero que le pongas a esa moneda una firma. Ponle lo que tú quieras, ¿ok? Ok. Una marquita, lo que tú quieras, para que sea una moneda... Es una moneda que no sea una moneda repetida y sea una moneda única en este momento. Única porque va a ser la única que tiene esa marca, ¿estamos de acuerdo? Le puse una G. ¿Una G? De giros Michoacán. Ah, yo te voy a decir. ¿Por qué una G de giros Michoacán? Así es. Bueno, es una moneda única, ¿estamos de acuerdo? Sí, es única. Y aparte, le puse un corazón, ¿no puede ser posible que yo supiera que ibas a hacer eso? No. Ok, muy bien. Fíjate lo que voy a hacer. Me arremango las mangas, voy a tomar la moneda de 10 pesos y esta moneda la voy a colocar en la palma de mi mano, ¿ok? Ahí, totalmente. Puede dar un pase mágico ahí a tu vista. Y fíjate lo que voy a hacer, es algo importante. A las 3. Voy a presionar un poco. Ajá. La verdad, la presión no sirve para nada. Ok. Pero se ve muy padre el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Quiero que pongas atención, fíjate, ponte musa. Ok. Quiero que presiones mi mano, lo más que puedas, presiónalo fuerte, fuerte, eso, más. ¿Sientes algo? Tu mano. Mi mano. Pues sí, ¿verdad? Pues se está presionando, ya que le dueles a mí, lo peor de todo, tiene mucha fuerza. Ok, doy un pase mágico con una vara de magia, una vara improvisada que se cayó el tapón, soplo y fíjate lo que sucede. A ver, ¿qué pasa? Voy a tratar de detener un poco el tiempo. Ah, no. Sí, se detuvo el tiempo, es una maquinaria de reloj, ¿te diste cuenta? Sí, sí me di cuenta. Y está detenida, de hecho. Ajá, no hay nada. No hay nada. Pero, oye, esto es una maquinaria de reloj. ¿Y la moneda? Y la moneda desapareció, ¿te diste cuenta? Oh, my God. Pero no te preocupes, mira, porque yo traigo un reloj. Y adentro... No. Ahí se escucha que suena una moneda. La moneda de mi combi. La moneda de tu combi. Sería mágico, ¿no? Sí, muy mágico. Vamos a verificar si es la misma moneda que tú firmaste. La que yo... Sí, es cierto, Mago. Porque fue una moneda que tú firmaste y además lo más importante es que, mira... Ajá. Se escucha totalmente dentro, ¿ok? Y está cerrado. Ajá. ¿Y cómo llegó ahí? No hay forma de que se pueda destapar este. Bueno, sí hay forma, ¿no? Con una parte de aquí. ¿No tendrás una uñita que la hagas tú con tu uñita? Uy, Mago, no. Yo sé que tú puedes. O lo intentamos con otra moneda. A ver, ahí va, ahí va. Porque sí es difícil. Eso es para que vean que eso es complicado. Ahí está. Ajá. Ya abrió. Dice que está a presión. Ajá. ¡Ay, Dios mío! Tu moneda. ¡Qué locura! Me encanta. ¿Ya me la puedo quedar? Sí. Muy bien, excelente. Ya traigo para el transporte público. Me encanta, me encanta, Mago. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que se acerca el día del niño, cumpleaños, celebraciones. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en mi Facebook. Me encuentran como Dan Ilusionista. Ese soy yo, Dan. Dan Ilusionista en Facebook o en YouTube, en Waldan Ilusionista. Ahí me pueden encontrar. Pero la verdad, no creo que te sirva esta moneda de 10 pesos para tu combi. Entonces, lo voy a hacer algo rápido. ¿Te gusta gastar mucho o poco? Me encanta, me encanta gastar. Bueno, tu moneda desaparece, pero no te diste cuenta, mira. Se viene, se viene, se viene para acá, ¿ok? Pero para que gastes mucho mejor, hacemos una de 10 pesos más gigantes, ¿sale? Y ahí hay el aplauso fuerte para ella. Gracias, gracias por participar. Con este me vas a ir al señor de la combi todos los días. Sí. Muchas gracias. Otra vez, y ahora la quiero pequeña. Ahora, ahí viene la magia, en el siguiente bloque. Ok, para que va. Pues ya lo sabe, familia, que mejor que un show de primer nivel para el Día del Niño, para la fiesta, para lo que sea que usted necesite, Dan, el Ilusionista. Dicho esto, pues yo ya me llevo mi monedota y también nos vamos con mi Katy para ver qué está tramando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!